Muy buenas a todos, ya estamos a viernes y Rollercoin nos trae bastantes novedades el día de hoy así que vamos a separar el vídeo en tres partes importantes. La primera de todas, el incremento de las criptomonedas, sí, ya lo tenemos aquí, es el último de esta temporada. Después hablaremos de las ofertas Flash, que ya las han cambiado, vamos a ver los nuevos mineros. Y para acabar hablaremos un poco del primordial. Ya todos conocemos cuál es este minero, si acabáis de entrar, es una fusión de estos cuatro mineros que se convertirá en el mejor minero del juego. Así que como siempre, muchas gracias a todos los que ya me seguís, la verdad es que ya hemos llegado a 100 suscriptores y estoy muy contento y me he despertado muy contento ya que justo nada más despertar me tenía 100. Así que muchas gracias, ya sabéis, seguid dándole a like, me ayudáis muchísimo a que los vídeos se compartan y los que todavía no estáis suscritos y me veis, que sois muchísimos, la gran mayoría, ya sabéis, suscribiros y así me ayudaréis un montón y recibiréis notificaciones de mis siguientes vídeos, que la semana que viene también se ven en cositas, así que estad atentos. Y ya sin más, vamos a empezar, como he dicho, con las recompensas de bloque. Si nos vamos a Rollercoin, recordad que cada 10 minutos se reparte lo que digamos un bloque entre toda la gente y Rollercoin pues nos ha pasado... Tengo ruido por aquí. Ya está, hoy es el gato que está haciendo ruidos. Entonces ya sabéis, cada 10 minutos se reparten las recompensas y Rollercoin nos ha aumentado esta temporada lo que es 4 veces la recompensa de criptos para compensar un poco lo que es la crecida enorme del nivel de la red. Entonces nos han pasado por correr un poco las nuevas recompensas, os las voy a leer. De Bitcoin ha subido a 40.000, Ethereum a 0.007, Doge 140, BNB 0.044, Matic 5.5 y Sol 0.23. Como veis no han subido igualmente, igual que la otra vez, ni Litecoin ni Tron, porque son las nuevas monedas y se supone que ya tienen un precio pues justo. Las otras monedas, claro, se minaba mucho menos, entre comillas, pero como que la red estaba muchísimo más baja. Cuando esté acabando esta temporada ya miraré, pero es que exagerado, creo que ha subido 250.000 exahashes o más. Entonces, claro, se ganaba más minando menos. Ahora han tenido que subir estas recompensas para seguir minando más o menos lo mismo. A lo mejor podríamos conseguir un poquito más, pero como que la red no para de crecer, pues al final será más o menos dejar igual que estaba antes. Entonces, visto esto de las recompensas, la verdad es que es muy interesante, porque todos los que llegáis al juego ya habéis visto que se minan muy poco al principio, pero claro, porque la red es enorme y la gente tiene mucho poder. Pero a medida que vais avanzando en el juego, vais ganando más. Entonces, claro, al aumentar ahora estas criptomonedas lo que recibís, es muy interesante elegir una de estas criptomonedas ya que han aumentado la recompensa. Así que nada, sin más. Después vamos a ver lo que es la oferta semanal. Esta oferta semanal ya la han cambiado. No es oferta semanal, sino que es el estilo flash este que estaban haciendo, que ya pusieron tres mineros y ahora han cambiado tres más. Durará pues tres días otra vez y luego pues tendremos, supongo, otras ofertas. Así que es muy interesante. Vamos a verlas porque realmente hoy las veremos rápido, ya que no son exageradamente interesantes. Son bastante, digamos, bueno, también, pero no. Entonces empezamos por el Majakala. Majakala. Lo buscamos en el Market y vemos que tiene 120.000 gigahashes y un 1%. Aquí en el Market se vende más o menos a unos 24 y aquí lo han rebajado de 38 a 29. Entonces la oferta está bien, pero realmente es un minero caro y tampoco nos aporta tanto. Como veis, solo es 1% de bonus y 100.000 de poder, que está bien eso 100.000, siempre lo digo. Pero al final pues tenemos primero que empezar, al menos la gente free to play y que es nueva, por otros mineros antes de llegar al rango de más de 20. Por eso digo que hoy será rápido porque todos superan ese rango. Pero bueno, vamos a verlos para la gente ya más avanzada. Tenemos el Star Ground también. Este es un buen minero. 210.000 y lo han bajado de 99 a 49. Esto es un descuento increíble. Entonces es muy interesante. Y aquí en el Market, pues más o menos, está valiendo eso ahora, unos 42 RLT. Como veis ha bajado bastante. Este es el equiparable, digamos, me gusta compararlo siempre al Azure. El Azure tiene 200.000 y 3%. Entonces este son 210.000 y un 3%. Y como veis ha bajado bastante más que el Azure. Entonces es una oferta interesante porque como veis los precios estaban muy elevados y ahora ha bajado hasta 40. Evidentemente es lo que digo, es una oferta interesante para los que ya llevan tiempo en el juego y se pueden permitir estas cosas. Para ellos es un gran descuento. Para los que son capaces de hacer trading, de comprarlo ahora muy barato y luego venderlo cuando vuelva a subir a 70.000, si es que vuelve a subir, pues también está muy bien. Para nosotros, que somos medio nuevos, pues no podemos. Pero bueno, lo vemos aquí. Hay que tenerlo en cuenta para más en el futuro. Y después, para acabar, tenemos lo que es el TLM2000. Este es un minero que han bajado de 130 a 100 RLTs. Como veis siempre los descuentos son buenos. Y lo buscamos aquí en el market. Vale 95 RLTs, pero como veis hay muy, muy pocos. Así que este es un minero bastante exclusivo. Lo cual está bien porque es parecido a los que hemos tenido en estos mini eventos. 450.000 GigaHashes, es decir, casi medio petahash. Y también un 5% de bonus entero. Lo cual lo convierte en un muy buen minero, pero evidentemente el precio caro. Evidentemente es lo que digo todo el rato. Está al nivel que le toca. Pero para nosotros es caro. Para alguien que tenga 100 RLTs, es una oferta. Porque claro, tienes medio petahash ya. Pero evidentemente si juegas bien y compras bien. Por 100 RLTs consigues mucho más que este 5% de bonus. Y estas son las ofertas flash. Como veis rápidamente. La verdad es que no nos las podemos permitir. Pero bueno, me gusta que bajen en el market. Porque así la gente empieza a comerciar. Y hay gente que sale ganando muchísimo. Y hay gente que simplemente que por fin, ahora que tiene este presupuesto. Consigue estos mineros por un precio mucho mejor del que lo vendía el juego en sí. Y después, ya la tercera parte del juego, para acabar. Tercera parte del vídeo, perdón. Es el minero. Por fin ha salido el minero. Vamos a cerrar esto para que lo veáis mejor. Si no tengo demasiadas pestañas. Ya ha salido el Willpower Craft. Esto es lo que no sabíamos cómo iba a ser. Si nos vamos aquí a Crafting, donde estaban los dinosaurios. Ahora nos ha salido el super minero. Es el mejor minero del juego. Evidentemente, hay mineros que tienen mucho más poder. Pero son fusiones. ¿Vale? Fusiones de mineros, sobre mineros, sobre mineros. Llegada hasta un Riel, incluso. Muchísimo más poder tienen esos. Pero este como minero único. Es el mejor, digamos, del juego. Evidentemente requiere una fusión. Pero es una fusión distinta. Para los que no habéis estado siguiendo lo que es Rollercoin que acabáis de entrar. O mis vídeos. Me los he abierto aquí. Porque veamos los mineros que se necesitan para hacer este gran minero. Y la verdad es que mucha gente ya lo sabe. Pero este del magma ha sido una locura. Vamos a empezar por el de abajo de todo. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. El Wind Walk. Este es, era, todos son iguales. ¿Vale? Tienen poder de 210.000 y un 0% de bonos. Y se vende a unos 61. Este es uno de los requeridos. Después tenemos el Earth Vine. Es lo mismo exactamente. Y se vende por 42. Después tenemos el Wave Storm. Igual. Y se vende por 45. Y ahora sí, tenemos el Magma. Que es exactamente igual. Pero lo he comprado muy poca gente. Entonces, vale 735 RLTs. Este. Pero si nos vamos al siguiente. 1500 RLTs. Como ves, es una locura. Este. A ver. Incluso lo podría poner más caro. Ya que no hay más. Básicamente no hay más. Supongo que los que había. Ya los han usado para hacer la fusión. O los han fusionado entre ellos. Ahora hablaremos un poco más de esto. Entonces, estos son los 4 mineros necesarios para hacer el gran minero de 8 petahashes y 5% de bonus. Como veis nos sale aquí. 8 petahashes, 400.000 y 5% de bonus. Entonces, esto. Si habéis visto ya lo que decía en mis vídeos. O ya sabéis de qué va. Fueron ofertas semanales. Ofertas semanales. Donde estaba aquí el minero por unos 55 RLTs. Y no parecía muy interesante. ¿Sabes? 200.000 y 0% ahí. Mineros mejores. Pero nadie, nadie esperaba que iban a hacer una fusión de mineros. Ya que no existe. Las fusión son de mineros iguales. Entonces, esto era una novedad. ¿Vale? 4 mineros que se fusionan en uno super minero. Nadie lo sabía. Entonces empezaron a salir ofertas. Salió este. De hecho, el primero que salió fue el Magma. Pero bueno, salió este. Después salió el Magma. Mirad aquí. 55 RLTs. Es una pena. Lo estaba comentando también con otro suscriptor. Es una pena. 55 RLTs nos habría costado este minero. Y lo habríamos podido vender ahora carísimo. Pero bueno. A lo mejor no se vende. Esto nadie lo sabe. Pero si se ha vendido. Que seguro que sí. Ahora lo miraremos en el market. La verdad es que esta gente que dijo. Voy a comprarlo porque seguro que es para algo. Esta gente ahora es rica. Luego teníamos pues el EarthBind igual. 55 RLTs. Y el WaveStorm 55 RLTs. Como veis son en semanas distintas. Que fueron sacando este minero. No dijeron nada. Simplemente salía por ahí. Y era muy importante y tal. Pero bueno. Al final una super fusión. De la hostia. Entonces aquí lo tenemos. Si vemos el market. Como veis. Vamos a ver los 60 días. Así que se ha vendido el minero. Por 400, 600, 700. Incluso ha llegado a venderse por 1000. Es una locura. Y todos los demás. Pues están más o menos el precio que toca. Porque la gente. Pues supongo que ya estaba más preparada. Ya decía. Uy estos mineros van a ser algo. Y ya los empecé a comprar. Pero les faltaba uno. Más o menos. Lo que sería este minero. Lo estaban vendiendo cada minero. 100 por 55. Por 55 por 4. 220. RLT. Si me equivoco. Porque Rollercoin me ha puesto. No sé. Como otro precio. Como que está en 1000 RLT. A lo mejor se refiere. Por culpa del magma. Que ahora está carísimo. Pero bueno. Nos habría costado este minero. Unos 220 RLT. Que evidentemente. Toda la gente. Nueva. Y yo. No podemos permitirnos esta cantidad. Pero la verdad es que. 8 petahashes. Está muy bien. Como siempre digo. Es mejor tener variedad. Y distintos mineros. Y ir subiendo el bonus. Que no tener solo este minero. ¿Vale? Porque al final. Si solo tienes este minero. Y luego tienes que hacer compra-venta. Lo que sea. Como lo haces. ¿Sabes? Nadie te va a comprar este minero. Pero si ya estás más avanzado en el juego. 8 petahashes. Esto va a subir la red. Si la gente lo tuviera. La red subirá a una barbaridad. Pero bueno. Supongo que todavía no estábamos preparados. Ya veremos como va. Si lo buscamos. Evidentemente. En el market. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Lo venden más o menos. Por unos 1000 RLT. Que es lo que cuesta. Pues comprarlos en el market. Sueltos. Cuesta creo unos 800. Sumando todos los 4 que hay. Pues lo está vendiendo por 1000. Lo cual está bien. Porque. Nadie se lo esperaba. ¿No? Pues se tiene que sacar beneficio. Incluso este. Pues está por 2000. De momento vemos que solo hay dos. Así que. O solo hay dos. Que estaban ya preparados. O simplemente es que la gente se lo ha quedado. Pero bueno. Eso sería todo por el minero. Me he extendido un poco. Pero al final. Pues. Es muy interesante. Lo que pasa es que nosotros. Evidentemente. No podremos llegar a él. Pero es como. El mejor. Y luego simplemente añadir. A todos los que os habéis quedado. Hasta el final del vídeo. Solo alargarme un poco. Perdonad. Es que. Ya sabemos. Que está activo el mini evento. Vosotros. Tranquilamente. Id jugando. Recibiremos recompensas gratis. ¿Vale? Los que. Estáis invirtiendo. Bien por vosotros. La verdad es que. Tenéis que calcular. Muy bien. Lo que invertís. Para conseguir todo. Y hacer compra o venta. Y los que no. Que como yo. Que simplemente estáis jugando. Pues ya sabéis. Lo que comentaba el otro día. Id jugando poco a poco. Obtendremos regalos gratis. Y si queréis. Estos mineros. Porque sois nuevos. Y la verdad es que. Es muy interesante. Que nos regalen cosas. Solo por jugar. Pues simplemente. Os esforzáis un poco más. ¿Vale? Jugáis por la mañana. Unas horas. Y por la noche. Otras horas. Y así. Los tiempos de reutilización. Son menos. Y ganáis muchos más puntos. Y ya sabéis. Si estáis minando alguna cripto. Aparte de RLT. Pues también lo podéis reinvertir. Para subir el multiplicador. No hace falta que sea en este evento. Podéis esperar el siguiente. Y es a lo que iba. Y es que. Tras este evento. Seguramente. Todavía quedará. Otro evento. Y a lo mejor. Hacen referencia aquí. Lucky Clover. Como veis aquí. Día de San Patricio. Entonces. ¿Por qué? Creo que esto será otro evento. No es spoiler. Simplemente. Pues su posición. Porque. Si nos vamos al principio. Hace tiempo. Al 14 de diciembre. Cuando hicieron el concurso de mineros. Que ya sabéis. Que hacen concursos de este estilo. La gente crea mineros. Tiene premios. Estos. Como veis. Están en la caja. Esta que abrimos. De RST. Entonces. Como veis. Aquí están los de la caja de RST. Los que van saliendo. Son creados por gente. Por si no sabíais. Y luego estos son mineros de evento. Así que como veis. Aquí también tenemos mineros. Que han ido saliendo en eventos. Tenemos el calendario chino. Tenemos el de Brasil. Y este. Todavía no ha salido. Y como veis. La temática. Encaja. Así que yo. Supongo. Esto simplemente es el precio del que le tocó. El que creó este minero. Así que yo supongo que estos mineros. No lo sé seguro. Saldrán en el siguiente pase. Ya. Supongo que ya será de los últimos. De esta season. Si no el último. Ya que tampoco queda mucho. Y a lo mejor. Pero no lo sé. También hacen referencia. Pues. Lo que es al Clover and Over. Como veis. Tiene una temática parecida. Y el Clover Lover. Pues también tiene una temática parecida. Me lo invento. ¿Vale? No lo sabemos. Pero como veis. Estos mineros. Diseñados por gente. Que todavía no les han dado poder. Porque eso lo hace Roller. Y estos mineros. Podría salir. No lo sabemos. Ya veremos si es verdad o no. Entonces cada uno. Ya que haga lo suyo. Evidentemente son mineros. Que son bastante caros. Para nosotros. Aunque están chulos. Entonces ya veremos. Si los dan en el pase. Si los dieran en el mini evento. Serían de los últimos. Seguramente. Pero bueno. Es interesante. Ver pues eso. Que estos mineros. Los utilizan para hacer eventos. Así que la gente. Que ha creado estos mineros. Pues. Sabes. Sale en el juego. Entonces nada. Eso sería todo. Os dejaría ya. Muchas gracias por verme. Ya sabéis. Dadle a like. Y suscribiros. Y nos vemos ya el lunes. Así que buen fin de semana. Y hasta la próxima.